Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida, ¿eh? Gracias. Que me enrollo yo aquí con historia de, monedero, que voy a hablar de cosas serias de Baracaldo. Bueno, recordar la historia del pueblo es importante. Es muy importante. Para María también Baracaldo es la cuarta ciudad de Euskadi. Así es, para mí y para todo el mundo. Después de las capitales, la más grande. La más grande. Y hay que pelear y luchar por nuestra identidad, por nuestra historia, por nuestra cultura y por nuestros proyectos. Por cierto, María, concejala de Euskal Herria, Bildu en Baracaldo. Ayer el Endakari, Íñigo Urcullu, decretó que ya esto del estado de emergencia sanitaria, todo lo del COVID, como que pasa un recuerdo triste porque ha habido mucha gente que ha dejado, ha perdido la vida con esta historia del COVID, aunque todavía haya por ahí gente que lo niegue, que toda esa historia, bueno, haya cada cual con lo suyo, con lo vivido. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo habéis vivido desde Euskal Herria, Bildu en Baracaldo? Bueno, pues yo creo que un poco como todas las personas, ¿no? Nos tocó cambiar en lo personal y nos tocó también cambiar en lo político, ¿no? Así, durante la pandemia, siempre actuando con responsabilidad, antes de la civil lo que hicimos fue cambiar lo que era nuestro programa electoral con el que nos presentamos a la candidatura hace dos años porque entendíamos que las circunstancias habían cambiado y por lo tanto también los proyectos. Entonces, por nuestra parte, lo que hicimos fue modificar ese programa electoral y adaptarlo a un documento que llamamos un plan de reactivación social y económica para Baracaldo que entendíamos que era una base para poder empezar a hacer unas nuevas políticas, ¿no? Ante lo que nos venía. Ese documento lo compartimos con todas las fuerzas políticas y con las del equipo de gobierno, por supuesto, para activar, pero bueno, se quedaron un poco ahí en el tintero, ¿no? Entonces, pues bueno... ¿Contaron con vosotros, María? Nosotros planteamos un montón de propuestas que entendíamos positivas y no se han tenido en cuenta, ¿no? Como decía, nos fuimos de vacaciones de alguna manera sin haber activado ninguna propuesta en relación a eso y hemos iniciado el curso político... Sí, porque ahora en septiembre es como empezar otra vez el curso. No es a comienzos de año, sino que el parón del verano, de las vacaciones. Entonces, vuelves en septiembre y dices, bueno, reactivamos o empezamos el curso nuevo en Baracaldo, el curso político. Y claro, yo no sé si... Yo te lo voy a preguntar, María, ¿vale? María, concejala de Euskal Herria, Bildu en Baracaldo. ¿Tenéis la convicción de que este año, en este curso político nuevo y tal, se va a contar más con vosotros a la hora de propuestas que hacéis de cara a los vecinos? Por ejemplo, el tema de Usoa, el tema de las ayudas, de emergencia social... Cantidad de personas que hemos visto que con la pandemia nos ha dejado tocaos a muchos y que se necesita el apoyo de todos los concejales, pero que a veces seguro que tenéis ideas, pero por ser la oposición no se cuenta con vosotros. En nuestra mano no está el si van a contar con nosotros para construir un Baracaldo mejor. En nuestra mano está ser responsables y continuar planteando alternativas y proyectos que entendemos que son buenos para Baracaldo. Y eso no vamos a dejar de hacerlo independientemente de que la respuesta por parte que tengamos enfrente sea positiva o negativa. En eso no tenemos ninguna duda de la Escuela Ría Bildu. Que vais a seguir aportando todo lo que se pueda por mejorar lo que es la convivencia, y en este caso el tirar para adelante de todos los ciudadanos del pueblo, sean quien sean. Eso ya lo hicimos en pandemia, como decía, y lo vamos a seguir haciendo hasta ahora. De momento nosotros hemos empezado el curso político con dos plenos ya en septiembre. Se ha cerrado el ayuntamiento, ahora vamos a lo de los plenos. Se ha cerrado en banda un poquito el equipo de gobierno de cara a vosotros, que también tenéis una parte importante de representación en Baracaldo, María. En el sentido de que, bueno, pues oye, mira, proponemos esto, queremos que se puede mejorar en esto, esto. A ver, desde nuestro punto de vista, el pacto de gobierno que tiene el PNV y el PSD en Baracaldo, lo que hace es, tiene un proyecto muy concreto que ellos creen para Baracaldo, y todo lo que esté fuera de ese pacto... Aunque sea bueno para el pueblo. Eso es, eso es. Entonces, de alguna manera, muchas propuestas que nosotros llevamos al ayuntamiento, y que no son propuestas propias de HBildo, que muchas de ellas pueden ser propuestas de la ciudadanía, que lo creen y usan el canal de HBildo para llegar a la institución, y no son aprobadas porque no entra dentro de ese plan que este equipo de gobierno tiene para Baracaldo. Y como decía, de alguna manera la situación ha cambiado, y a nosotros nos da la sensación de que este equipo de gobierno cree que esto ha sido como un constipado social, y todas las propuestas que están haciendo no han cambiado y vienen a ser las mismas que tenían antes de la pandemia, ¿no? Y hablamos sobre todo de proyectos urbanísticos y de planes, sobre todo, muy pocos pensados en las personas. Sí, que de construcciones y reformas y tal, pero lo que es en el tema social... De hecho, tú fuiste educadora social, eres educadora social. Yo soy educadora social. Me ha venido así ahora a la memoria, digo, yo creo que María Solar fue educadora social. Sí, yo creo que soy educadora social. ¿Eres? No, creo no, eres. Sí, soy educadora social. Lo crees y con convicción lo eres. Yo creo que es una profesión que no difiere tanto de la política, ¿no? Porque al final lo que se pretende es transformar, ¿no? Transformar, bien sea desde la educación, bien sea desde la política, al final yo creo que la gente que nos movemos en este movimiento al final tenemos el mismo objetivo, ¿no? María, me permites una pregunta que igual no tiene nada que ver con el tema político, pero ¿cómo hemos salido? Bueno, también con el tema político en Baracaldo. ¿Cómo hemos salido los ciudadanos después de...? Bueno, o ¿cómo estamos saliendo poco a poco después de esto de la pandemia? ¿Tú cómo lo ves? Cuando charlas y hablas con la gente en la calle, nos hemos vuelto más irascibles, más individualistas. Hemos cambiado nuestra forma como educadora social. Se echa tanto culpa a los jóvenes por mil temas, que si los botellones, que si el salir y tal. Tanto hemos cambiado la sociedad en estos dos años, María. Yo creo que deberíamos haber cambiado un poquito más. ¿A mejor? Bueno, claro, siempre que se cambia se trata caro. A principio de la pandemia siempre decía, esto nos va a servir para aprender, para ver que las cosas han cambiado, y sin embargo a mí me da la sensación de que en vez de haber tenido un aprendizaje social, de hacer las cosas mejor, ¿no? De, por ejemplo, poner el cuidado delante de todo, de apostar por políticas públicas, que al final cuando hay una necesidad de urgencias son las que van a ayudarnos a salir de esta crisis, en vez de alguna manera de haber aprendido todo eso, tengo la sensación de que de alguna manera estamos volviendo a esa vieja normalidad que para mí no era la más adecuada. Yo creo todavía que las consecuencias están por venir, porque sí que es cierto que nos hemos centrado mucho en luchar contra el bicho, y bueno, pues parece ser que sí se está consiguiendo, pero ahora quedan unas consecuencias, el paro, la precariedad laboral, la salud mental, ahora tenemos por delante un montón de retos que vamos a tener que enfrentar, y que como institución vamos a tener que liderar, ¿no? Porque al final es nuestra responsabilidad pública y política de activar políticas para que, bueno, todas estas consecuencias de alguna manera se lleven mejor, ¿no? Yo creo que todavía la pandemia obviamente nos va a dar muchos coletazos y vamos a tener que trabajar mucho... Y de todas esas prioridades, desde Euskal Herria Bildu en Maracaldo, María Solar, concejala, de Euskal Herria Bildu, de todas esas, me imagino que claro, todo es prioritario, monedero, pero ¿cuál es lo más? A ver, no tengo ninguna duda, las personas, ¿no? Hay que hacer proyectos sólidos y enfocados y sobre todo dirigidos a las personas, ¿no? Y mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto, ¿no? Sí, a ver. La semana pasada el ayuntamiento anunciaba a Bombo y Platillo haber solicitado para fondos europeos potenciar el turismo en Maracaldo, ¿no? No sé si conocéis que los fondos europeos es una cantidad de dinero, pues bueno, que Europa pone al servicio de los ayuntamientos para desarrollar proyectos para ayudar a salir a estos municipios de la crisis, ¿no? Y en este sentido, nosotros entendemos que antes que ese proyecto habría muchos más necesarios, ¿no? Lo que decía, pensados en la gente, ¿no? Y así se lo hicimos saber, porque desde H. Bildu, como decía, siempre hemos estado proponiendo alternativas que creemos que son buenas para Baracaldo, ¿no? Si la inversión más prioritaria de ese dinero que llega de Europa antes de hacer un Baracaldo turístico, entre comillas... Nosotros, por ejemplo, planteábamos, ¿no? Ayudas a los colegios para evitar la brecha digital. Hay que entender que los fondos europeos tienen unos criterios, ¿no? En los que tienes que encajar, ¿no? Pero en esos criterios cabían muchas más cosas. Lo que te decía, ayudas a colegios para evitar la brecha digital. La pandemia nos dejó claro que hay una diferencia entre menores en este municipio que tienen capacidad de acceder a las nuevas tecnologías, con lo que ellos no lo podemos. Sea ordenadores, tablas, internet, para poder seguir sus estudios desde casa, ¿no? Eso es. O, por ejemplo, apoyar en la digitalización del pequeño comercio. Ya sabemos un poco las políticas que ha habido en este pueblo de grandes centros comerciales y ahora mismo de grandes plataformas digitales, pues también se podía haber optado a ese tipo de proyectos, ¿no? O otros como la regeneración social y arquitectónica de barrios en Baracaldo, ¿no? Porque siempre se dice que no hay barrios de primera, si de segunda, pero, por ejemplo, barrios como Burcheña presentan a día de hoy datos socioeconómicos y carencias mucho más preocupantes que otros, ¿no? Entonces, bueno, como decía, todas esas propuestas en su momento sí que las trasladamos al equipo de gobierno para que fueran debatidas e incluidas y, de momento, la única noticia que tenemos es que, bueno, que el primer proyecto se presenta para turismo, ¿no? Y nos preguntamos si verdaderamente eso es lo más necesario. Lo prioritario en el pueblo de Baracaldo. Tú me preguntabas por las personas. Los prioritarios siempre son pensar en personas. Que hay un déficit, en este caso, de ayudar, de aportar a gente que lo necesita, ¿no? Me imagino que ese es el primer trabajo después del parón vacacional en este retomar otra vez el curso político. Grandes obras se prevén de cara a este curso, ¿no? María suele decir, Moné, lo más importante son los seres humanos, las personas, en el tema de las ayudas, la creación de empleo también, ¿no, María? Sí, a ver, no hay que obviar que la inversión de obra pública también es necesaria, ¿no? Porque también genera su parte de riqueza, ¿no? Lo que no puede ser es apostar que la salida de la crisis de un Baracaldo con unas necesidades sociodemográficas como tiene sea única y exclusivamente esa obra pública, ¿no? Además, con un montón de proyectos que a mí a veces les da más de gracia, ¿no? Que llevan encima de la mesa décadas, ¿no? Hablamos de Sefanitro, hablamos de Calero, hablamos de un videgorri que viene ya con unas deficiencias y que son todas, de alguna manera, proyectos que llevan encima de la mesa un montón de tiempo, ¿no? Y que no entendemos que sea lo único y lo más necesario para ayudar a Baracaldo a salir de la crisis que nos toca que enfrentar. Oye, María Solar, yo cuando hago esto es para poner así un poquito más de atención, ¿no? Que digas, joder, Monedero, ¿por dónde vas a tirar? No, pero tengo una curiosidad que he estado viendo por ahí, en otros municipios lo han hecho. A ver, tú tienes luz eléctrica en casa, ¿no? A 125 tendrás tu voltímetro, el tema de la electricidad. Ya sé que dirás, Monedero, ¿y qué vamos a hacer nosotros desde la oposición en Baracaldo? Joder, Baracaldo es un pueblo de 100.000 habitantes, más menos. Tenemos nuestro comercio, industria, va quedando cada vez menos, pero tenemos nuestra industria y tenemos muchos ciudadanos que a llegar a fin de mes les cuesta. Ya sé que hay grandes proyectos de urbanizaciones, tal y cual, que sí el turismo, bien. Pero el día a día, de hecho, voy a recordar que la contribución, el IBI, para los que no lo habéis pagado en Baracaldo, acaba el plazo creo que el día 15. Es que he visto esta mañana el recibo encima de la mesa, digo, Monedero, que mira, el año pasado por pagarlo, que no dejaban pagarlo en las oficinas, que estaba puesto el papel del ayuntamiento, págalo en el Banco Santander o en el banco no sé qué. Ibas ahí y te decían, no, no, el dinero, el mano no, solo a través. Y me quedé con los 300 euros, bueno, 150 que llevaba, me lo robaron en casa, por la culpa de la alcaldesa de Amaya del Campo. Lo siento, Amaya. Lo tenía que decir, ah, sí, yo fui con mi dinero a pagar el año pasado la contribución en la ventanilla del banco. En los bancos que colaboran con el ayuntamiento lo pone detrás y pone Banco Santander. Yo fui al Banco Santander con mi recibo, porque no lo tengo domiciliado, porque cada uno domicilia lo que quiere y fui con 150 euros, porque pago 149. Llegué a la ventanilla, después de hacer cola en el Banco Santander, y me dice la chica, no, 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 no cogemos dinero en efectivo y tal, si no eres de la sucursal, no te lo puedo cobrar. Digo, pues si pone aquí atrás. Me dice, bueno, eso está escrito, así me dijo. Total, que me fui a casa con los 150 euros, los metí en un cajón donde había otros 150. Vino un colega al día siguiente que estuvimos ahí, mientras me duchaba me robó 300 euros. 150 de la contribución, la culpa de la alcaldesa. Por no dejarme, claro, no se puede pagar, pero entonces ¿para qué ponéis ahí Banco Santander? ¿Para qué ponéis caja de ahorro municipal de Bilbao o caja de ahorro Pizcaína? Si luego tienes que hacerlo por internet, telemáticamente. Ya sabes que los bancos y las grandes energéticas siempre hacen negocio y redondo. Ya, pero que eso no tenía que ser así como las colas que hay todavía en la calle. Me parece vergonzoso. María, perdona, ya sé que dirás, monedero. Pero me parece vergonzoso ver a la gente desde las ocho y pico de la mañana haciendo cola para entrar a un banco donde tienes tu dinero y a gestionar cosas que te van a cobrar. Me parece vergonzoso. Por lo que pagas, además. Pero vergonzoso. Es así. Pero en la BBK, el BBV, el Banco Santander, el otro, es vergonzoso ver a la gente en la calle. Sí. Digo, pero esto no pueden hacer algo, no sé, los ayuntamientos. Es decir, oye, que quitamos el dinero de tu cuenta. Sí. Como lo de la luz. Perdona, yo me caliento con estas cosas sociales. Yo animo a la gente a que también opte por otras alternativas. Y yo en casa obviamente pago la luz, como cualquier ciudadana, pero yo tengo contratada a Goyenar, que es una empresa energética que al final es de iniciativa... Cuéntame, cuéntame. ...que es reinvierte otra vez lo que genera en seguir apostando por las energías renovables y, bueno, de alguna manera en potenciar proyectos de economía social y solidaria. Bueno, hay otras alternativas. En Maracaldo, por ejemplo, fíjate, sin ir más lejos, en febrero del año pasado planteamos la iniciativa de hacer una comercializadora municipal de energía, que el ayuntamiento hiciera un estudio para la creación de un operador energético municipal que lo que tú dices, ¿no?, participara un poco en la distribución de energía, ¿no? Y también, sobre todo, para apoyar a la gente que en Maracaldo está teniendo pobreza energética, ¿no? Proponíamos, ¿no?, a nivel municipal algo que se está haciendo en otros municipios, por ejemplo, en Iruña, en Cádiz, que es una ciudad que tiene ciento y pico mil también habitantes, ¿no? Pero, bueno, pues... ¿Y qué hacían, qué hacían? Cuéntamelo así. Lo de hacer como una comercializadora... Sí, una comercializadora municipal que, al final, de alguna manera, tú gestionas desde el propio municipio la energía y la distribuyes, sobre todo, con los sectores, pues, bueno, más vulnerables, ¿no? Nos parecía que era... Además, lo que proponíamos era hacer un estudio, ¿no?, porque hemos visto que en otros municipios había sido viable, ¿no? Y esas son alternativas que se pueden hacer a nivel municipal. ¿Y qué respuesta habéis tenido de parte de...? Te la tengo que decir. Pues el PNV se negó argumentos como falta de competencia o costar mucho dinero y el PSOE, en ese sentido, lo único que hizo fue votar lo que siempre hace, que es votar a la par de lo que dice el PNV, ¿no? Entonces, no son grandes cambios, pero sí, bueno, pequeñas formas de ver que hay otra forma de hacer política municipal en el tema de energía. Y yo no sé si sabes, Monedero, que además, desde H. Bildu, estamos ahora muy a tope con este tema y tenemos, bueno, pues movilizaciones planteada esta semanita. Para el tema de lo de la luz. Sí. Es lamentable, ¿eh? El precio que se paga por el recibo de la luz y que, lógicamente, todavía no ha llegado el invierno. Sí, 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 lo que queda, ¿eh? Pues nosotros vamos a animar desde aquí, vamos a aprovechar este momento para decir que este viernes hemos convocado en toda Euskal Herria, desde H. Bildu, una convocatoria, una concentración, para protestar precisamente por estos abusos. Y además no lo hacemos solos, lo hacemos compartidos con otras fuerzas soberanistas del Estado, como puede ser R.C. Junts en Cataluña y la BNGA en Galicia, ¿no? Porque, bueno, entendemos lo que tú decías, que es un tema muy grave, ¿no? Creemos que se está dando una gran estafa contra la ciudadanía, que las facturas no dejan de subir, las eléctricas no hacen más que ganar dinero, muchos políticos se acaban en sus consejos de administración y la gente se está empobreciendo, ¿no? Nosotros entendemos desde H. Bildu que el gobierno no está haciendo suficiente y que de alguna manera está permitiendo este tipo de abusos, ¿no? No hay voluntad para abordar esta situación y en este aspecto, pues lo que decía, ¿no? Este viernes venimos a hacer una manifestación, sobre todo, y esto me apetece comentarlo, donde reclamamos soberanía, ¿vale? Porque muchas veces hablamos de soberanía en términos de independencia, ¿no? Pero cuando hablamos de soberanía también estamos hablando de poder gobernarnos, ¿no? Hablamos también de tener instrumentos propios como país para poder intervenir en el mercado, por ejemplo, y afrontar, en este caso, la estafa eléctrica, ¿no? Podríamos crear tarifas propias, regularlas. Entonces, bueno, de alguna manera cosas que el gobierno español no se atreve a hacer y que nosotros creemos que con cierta capacidad de soberanía sí que lo podríamos conseguir, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros animamos a toda la gente. Estamos un poquito atados aquí en Euskadi para poder desarrollarlas. Y la pandemia ha sido un reflejo, claro, ¿no? De hasta qué punto hemos podido tener soberanía para decidir o no hemos podido tener libertad, ¿no? Y bueno, en este sentido... Dímelo del viernes. El viernes, ¿cómo va a ser? El viernes toda la gente que esté en contra de este sistema que cree que las grandes eléctricas nos están engañando, que creen que hay otra forma de hacer... ¿Pero tú piensas que puede haber alguien que crea que no nos están engañando o quitando más de lo que tendrían que quitar? Yo creo que todos, el 100% de la... Bueno, menos los accionistas o gente que forme parte de esas empresas, ¿no? Vamos a decirlo más alto. Vamos a hacerse lo sabe al resto de Baracaldo y vamos a protestar el viernes en una concentración ruidosa, una cacerolada, a las 10 de la noche en... ¿10 de la noche? En Bidionera, claro, cuando... Debajo de mi casa, en Bidionera. ¿Bidionera vives ahora? Al lado, en Merinda de Uribe, esquina Calle Vizcaya, es donde me he venido. Sí, hay dos opciones. O bien salimos a la calle a protestar, o bien simbólicamente podemos hacer cada uno desde nuestras casas, desde nuestros comercios, pues bueno, un apagón en forma de decir que esta situación es insostenible y que queremos cambiar esto. Oye, pues esas cosas funcionan a veces, ¿eh? Cuando apagas lo de la luz y tal y ves... A mí me gusta en el sentido de que lo visual, ¿no? Lógicamente el tema político es el trasfondo, ¿no? Y que sepan que apagar un par de minutos la luz de casa, aunque no apagues la nevera, que es lo que más gasta, pero bueno, el apagar lo que es las luces y estás ahí en la ventana o en la calle y ves que se van apagando edificios ahí enteros, ¿sabes? Ventanas de... Que son domicilios particulares que dice, va, señora, su pequeña aportación, esto es como los votos, va, ¿para qué voy a ir? Si siempre es lo mismo. Pues si usted no va, siempre va a seguir siendo lo mismo. Si usted no hace algo, siempre va a ser igual. Y si ese ratito apagas la luz, un par de minutos, cinco minutos, dime, no sé cuánto tiempo va a durar esta protesta, este ruido, esta cacerolada, o bien en la vidionera o en la ventana. Oye, que las hemos hecho... Eso es, cada uno dentro de su situación. Que yo las he hecho en la ventana también, ¿eh? Yo he abierto mi ventana y he metido ahí ruido como cualquier otra persona. Y así también se entera. Cada uno dentro de sus posibilidades, ¿no? Pues entendemos que un hostelero o una hostelera en la que está viviendo ahora igual no puede apagar el bar, pero bueno, puede bajar la música, ¿no? De alguna manera para que la gente pregunte qué está pasando. ¿Qué ha pasado, Italia? Pues mira, es por esto. De todas maneras, también te digo, Mone, explicártelo, explicártelo bien. Mañana Óscar Matute, nuestro compañero diputado en el Congreso, va a hacer una charla en Baracaldo, en el Vilgune, que bueno, por motivos de pandemia todavía, tiene plazas limitadas, pero os animamos a que... No, pero ya... Ah, que mañana es jueves. No, pero entra en vigor el jueves a las 12. Como decía, hay que seguir actuando un poco con responsabilidad. Entonces, también hemos aprendido de la pandemia que los canales de YouTube, de Facebook, están al orden del día y es una forma también de salir. Se puede seguir la charla. Entonces, él, que tiene mucha experiencia en este tema y que además, si lo están trabajando dentro del Congreso en el Estado, pues bueno, nos lo va a explicar y yo animo a la gente a que, bueno, a que se haga. Que siga, ¿no? Si no es en persona, si no es en... A que le siga y que, bueno, que le escuche, que yo creo que tiene cosas muy interesantes que aportar. Bueno, 12 y media, te tenía que haber yo ya... ¿Me entiendes, no? Te entiendo, te entiendo. Van a cortar la luz del jefe, van a cortar la señal de la antena. Oye, 12 y media, María Solar, es... he dicho bien el apellido, ¿no? Solar, sí. Solar, ¿no? Bueno, vamos, a ver si me he equivocado. Es un placer. En la charla esto de hablar así un poquito de las cuestiones que tienen que ver con el pueblo, de cómo mejorar nuestra calidad de vida y cómo prestar más atención al ciudadano, al ser humano. Está muy bien todas esas cosas de historias faraónicas y tal, ¿no? Que ya las vivimos con aquel... Que no digo nombres. Y luego se enfada Tonchu, digo, pues no he dicho nada. En fin, 12 y 31, María Solar. Un placer de nuevo. Auténtico placer. ¿Cuándo vuelves? Prontito. Joder, que... Prontito. Mira, la última vez fue antes del verano. Sí. Hombre, en verano no hemos estado. Pero que no prolongues tanto en el tiempo. Date una vueltita por aquí. El charlar y hablar, el ver también que desde la oposición, entre comillas, se hace política para favorecer las historias del pueblo, es bueno saberlo, ¿eh? Eso es. Que no solamente está el equipo de gobierno, esto que se nos mete en la cabeza, ¿eh? Que hay mucha más gente luchando y peleando también por los intereses y los beneficios de los baracaldeses. En este caso, hablando de Baracaldo, cuando hablamos de Sestao, de Santurchi o de Portu o de Bilbo, hablamos de Bilbao, de esas historias, ¿no? Pero en este caso, que también hay equipo de la oposición, hay otros concejales que también pelean y tienen proyectos, que no es todo votar en contra, no. Es presentar proyectos para mejorar nuestra calidad de vida. Sí, en eso seguiremos. Y en este caso, María Solar lo tiene claro, hay que mirar un poquito más por el ciudadano. Hay ser un poquito más humanos. Y además, ella es educadora social, hay que mirar por nuestra sociedad. María, doce y media, un... Se me ha ido muy rápido esto, ¿eh? Un auténtico... Es que no está a gusto. Ah, yo sí. Me he encantado. Sí, sí. Se ha sentado algo mal, lo siento. No, para nada. Pero yo me dejo llevar por la charlita y acabamos hablando de mazorcas de maíz. Un placer, María. Gracias. Bye, agur, agur, agur. ¡Suscríbete también la ves tú!